¡Suscríbete! Aquí vemos a mi equipo dándole todo el apoyo a nuestro buen amigo Francisco. Él iba a salir a sacrificar unas vueltas, desgraciadamente hubo un accidente en las heces y ya no fue posible, por lo que se tuvo que rehusar a Pip. Aquí vemos a mi equipo dándole el apoyo total para que Francisco pueda salir tranquilo a la carrera. Desgraciadamente no tuvimos una buena calificación, arrancamos en el lugar número 33. Pero bueno, aquí Panchito se va a encargar de adelantar algunos lugares y aquí empieza la carrera. Vamos a ver, a primera frente a ver como llegamos. En esta parte de la carrera todo pasó sin incidentes, desgraciadamente en la parte de adelante no fue así. Ahorita vamos a ver más allá de un cuadro que yo soy. Aquí te vemos a Rafa Villazón en primer lugar, seguido de Ricardo Manuel Capistrán. Muy de cerca Arturo Ponce y Mussi. Chequen ahorita el carro número 23 de Bello y el 00 de Maro, los dos bien lastimados. Seguramente se dieron un toque por ahí. A estas alturas de la carrera ya se invirtieron los pateles. Capistrán va adelante, seguido de Villazón. Le sigue en el carro 37 Ponce y en el 77 Mussi. De la ST2 Like, ahorita vamos a ver quién viene lidereando la carrera. El que viene del líder en la ST2 es el carro 46 de Ignacio Sánchez, seguido de cerca por los hermanos Palma, Bello y Maro en el 00. Esos son los cuatro primeros. Aquí tenemos una situación medio rara, se le frena el carro de las ventas delanteras a este carro. Y van y quedan en medio de la curva. Aquí viene Francisco peleándose con el 34 con alcance a esquivar, pero pierde la posición. Y de ahí para adelante va a estar muy difícil con alcance. Bueno amigos, los dejo viendo la carrera. Al final les voy a dar los resultados de cómo quedaron las dos categorías. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Nos vemos, hasta luego